¿Castor peludo del sur? Wombat de nariz peluda no es y te voy a explicar por qué Wombat de nariz peluda no es estamos hablando de Playquiz y en Playquiz nunca te van a poner Bear en lugar de Oso Wombat es un animal de inglés por ende Wombat no es así que yo me voy por Ardilla de Montaña